Como coalición universitaria y de sociedad civil, repudiamos los asesinatos perpetrados la tarde y noche de este 30 de mayo, por parte del régimen de Ortega y Murillo, mediante el uso de turbas y grupos parapoliciales durante la marcha convocada en respaldo a las Madres de Abril, a la cual asistieron centenares de miles de adultos, ancianos, niños y jóvenes en pleno ejercicio de sus derechos constitucionales. Exigimos al régimen dictatorial detener la masacre criminal contra el pueblo nicaragüense, así como las campañas de odio y desinformación emitidas a través de sus medios oficialistas. En la lucha por la liberación de Nicaragua seremos inquebrantables y por la memoria de nuestros héroes, ¡venceremos!